Y que vas a chabones, que tal, como va eso, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a Warface y bienvenidos a una nueva entrega de doble o nada y mi enhorabuena al ganador del concursito del acceso a la misión esta global nueva de, como coño se llame, Kiwi, no me salía el nombre de la fruta, la leche iba a decir manzana o pera, Kiwi, Kiwi mi más sincera enhorabuena que no lo había hecho hasta este vídeo, en los dos anteriores, pero no os preocupéis que si todo sigue según va y todo seguís apoyando al canal, metiéndole esos likes, compartiendo y suscribiéndoos todo aquel que vea este vídeo seguiremos con esa dinámica de vez en cuando, realizar algún sorteillo, quizá, obviamente hasta que un canal no crece mucho y tiene miles y miles y miles y miles de suscriptores no puede conseguir esos sorteos tan importantes como hacen muchos youtubers patrocinados al final, pues con Playstation, con cosas así pero bueno, en la medida de lo que vaya pudiendo, vaya pudiendo yo, perdón, iremos pues con claves de juegos, con paquetes, con tarjeta regada de Steam, etcétera, etcétera no os preocupéis que seguiremos poco a poco en esa línea y ya os digo, eso sí, siempre en la medida de lo posible ¿qué vamos a hacer? cajitas, estamos como dice el título, en doble o nada, metasoma Evo A3 vamos a francotirador, que lo tenemos todo por defecto vamos a cambiarnos de canal, uy, ya estamos en el 1, bueno, pues lo hacemos en el 1 y vamos a ver si funciona la moviola de comprar una cajita obviamente no me gasté los 2.600 créditos en la oferta de la tarjeta contrabandista porque es que me gusta el tema de abrir cajas y puede que me salga la dorada es prácticamente imposible, pero si me sale, vamos lo gozas en colorines y en saborines teníamos, ya no sé los créditos que tenía, a ver, 1.900 y esto es 6x5, 300 cada tirada más o menos o sea que tenía 2.300, ¿no? más o menos vale, pues vamos a comprar 3 y después vamos a comprar 2 a ver qué pasa ya habré abierto la otra vez a lo mejor unas 20 cajas en el vídeo anterior puede ser aquí llevamos ya 10 cajas y de momento no nos ha tocado nada 1 día, 1 día, 1 día, 1 día, 3 días, vamos a sacar 5 de golpe y venga, dame la dorada chiqui que solo tengo 1 dorada 15 cajas ya van abiertas 1 hora, 1 hora, 3 días, 1 día, 1 día vamos a comprar otras 5 cajas y si no me toca lo intento engañar con otro artículo por ahí como diciendo, vea, no me interesa, voy a abrir de otra cosa 1 hora, 1 hora, 1 día, 1 hora y 1 día vamos a venir por aquí a alguna otra caja que haya para decir que no me interesa, vale me voy a comprar una caja de esto por ejemplo son 60 créditos que voy a tirar a la basura bueno, si me toca sería la leche que me tocara aquí 1 día, vale, para que veas esa no me interesa yo la que quiero es esta voy a comprar 4 cajas y atención porque nos metemos en 800 créditos restantes que ya se pone la cosa muy, pero que muy tensa me cago en 10, soy tonto soy tonto he desperdiciado 8 créditos nos quedamos con 500 créditos de mierda nos hemos gastado ya prácticamente los 2000 créditos o incluso más 1 día, 1 hora, 3 días y mucho ojo porque a lo mejor teníamos que haber aceptado la oferta de 2000 y pico créditos por la puñetera evo 3 a 1 dorado abrimos las cajitas un día, un día, un día 3 días, 1 hora no me va a tocar, eh no me va a tocar obviamente son 300 créditos cada una y nos jugamos aquí todo o nada vamos allá 3, 2, 1 mierda, macho, mierda mierda, porque ahora no tengo 1000 para comprarme el megavip así que estoy jodido no nos ha tocado absolutamente nada nos ha tocado dentro del inventario nos ha tocado para unos cuantos días lo tenemos 3 días y 5 horas y nos ha tocado también la la CH 9 milímetros esta que es bastante mala para 53 días que es que no lo quiero absolutamente para nada así que no nos queda otra que fastidiarnos y ver que hacemos si hacemos otro doble o nada buenas Alberto si hacemos otro doble o nada o a ver que leches hacemos de momento vamos a abrir un que juego un capturar un blitz o un coloca la bomba vamos a jugar un capturar creo que es lo que hace más que no juego con ingeniero y voy a invitar Alberto y a Sebastián Jiménez a ver si se apuntan Alberto se ha apuntado Sebastián te doy 5 4 3 2 1 te quedas sin jugar bueno pues vamos perdiendo 1-2 si esto no me ha engañado y lo ha metido Alberto Arpo en el otro equipo es una putada y eso que lo he invitado a jugar pero bueno madre de ella voy a decir que estamos en equipos distintos me ha sentado mal sinceramente que no me dieran la puñetera Evo porque al final es lo que yo quería no sé han sido mil luego han sido dos mil y pico créditos bueno mil y pico créditos dos mil y pico créditos la siguiente sería cuatro mil créditos directamente en el pecho así a dolor a por la Evo así que ya veremos si no la quitan antes de que haga la siguiente recarga de créditos y y vemos a ver que coño hacemos permanente acabo de grabar el doble o nada con dos mil ¿cuántos han sido? no sé cuántos era y nada que suerte le he dicho temporal ¿no? temporal de mierda no sé si he dicho antes permanente y la he liado o me dice que suerte porque he podido meter créditos ahí a jugar no lo sé vale este está aquí arriba vale vale no no me matéis no me matéis tío ese estaba ahí como una como una ratilla estaba lloviendo a ver el mapa a ver si salían por algún sitio te lo tienes que cargar dale gas bien 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 ah no la ha matado un médico y este médico no revive o qué reviveme tío se la juega eh hostia que no me ha revivido tú era yo bien 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 Black Storm madre mía ha hecho prefire ¿no? se la lleva se la lleva bien ¿qué falta? falta uno ¿no? el jodido médico ¡ah! ¡ay! nice anyway vale tenemos que ganar 1-4 1-4 1-4 ahí hay francotirador ¿no? me ha parecido ver vamos a ver ahí un poquito le cuero ahí la flash que se acojone ¿se va a tirar o qué va a hacer? vale 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 no me ha visto no me ha visto hostia esto mata mejor que el otro día cuando la probé ¿cómo se hace eso? te he librado de una chaval que flipas te he librado de una que flipas bien 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 las weapon o weapon ¿cómo se dice? weapon o weapon bueno no sé mi inglés es top F4 la gente de verdad se pica con eso la gente de verdad se pica realmente con ese tema ¿dónde vas? crack ¿dónde vas? crack ¿por qué hacen cosas tan raras la gente tío? se asoma ahí se expone vale vale está ahí a ver si se asoma no, no se asoma no escucho voy a subir un poco el volumen ahora no ay albertito no me mates cabrón no me mates no me mates tío no me mates todavía no me mates por favor venga vamos vamos te sigue te sigue madre mía al palo Manuel que pena oye se la tiene de oro ese tenía la mierda esta de la metasoma de oro que cabrón hay que abrir mil cajas para que te den la de oro o sea serían en el peor de los casos tendrías que gastarte 60.000 créditos 60.000 créditos 60.000 malditos créditos para que te den una puñetera metasoma oro ya os digo que en el peor de los casos no significa que que todos os tengáis que gastar 60.000 ni mucho menos nada más que veáis que a mí me dieron la escarache la exarache de oro con 3.000 o 4.000 créditos creo que me gasté ¿no? una vez 3.000 o sea una vez 1.000 y luego la siguiente 2.000 y pico he visto aquí uno tío ¿dónde ibas? ¡no! el de oro tío ¿y el médico? a tomar por culo bien 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 se puede se puede se puede si yo vamos 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 o sea que la siguiente para intentar sacar el oro serían todos esos 4.000 créditos o los que sean 4.000 créditos y nos la jugaríamos a ver si a ver si sale algo ¿quién me ha matado? el mismo Alberto siempre nos la liamos el uno con el otro tío a ver el médico dónde está pero revive tío médico madre mía tío ¿a quién está reviviendo? y a los demás que nos den por saco tío se ha metido hasta allí dentro venga pues vete cógelo tenéis a uno ahí tenéis dos ahí tenéis dos ahí tenéis dos ahí y te va a preparar una que flipas viene con el cuchillo viene con el cuchillo viene con el cuchillo lol 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 con la pala tío desde China que venía madre mía madre mía ya 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 la que le ha metido chaval vamos a jugar madre mía es que ha sido muy bueno ha sido realmente bueno piramid o pyramid plan de bomb a ver si podemos jugar una desde cero más o menos de centa aunque es un mapa mucho más abierto para la para la metasoma pero vamos a intentarlo os ahorro todo este tipo de carga y vamos al lío directamente venga vamos allá vamos a ver qué tal se nos da así que estoy con Alberto estoy con la wx metasoma evo 3 a 1 aunque ya sabéis temporal lo mismo que antes esto está grabado a continuación de lo anterior bueno de hecho es el mismo vídeo no he parado la grabación simplemente que habéis visto el típico salto que meto para ahorraros esa tediosa pantalla de de carga no me jodas no me jodas no me jodas es que es verdad dice estaba fk y justo paso y se encuentra tiene una suerte que flipas y justo se trinca a 3 sabes que no que no que no que no ese tipo de gente no me gusta tenemos que ganar esta y por goleada si puede ser vale revive revive a mi no me a mi no me puede revivir ni de coña a mi ni de coña me puede revivir adios el médico tenías que haber tío a otro sitio crack tenías que haber tío a otro sitio y boom bueno pues 1-0 para ellos y vamos a ver ahora que tal nada ya sabemos que ese tipo no está afk así que vamos a intentar venir por aquí vamos a intentar tirar la granada arriba a no ser que nos la tiren ellos antes voy a intentar pasar por aquí rápido para ver si hay alguien ahí no hay nadie por lo que veo vamos a ver por aquí creo que aquí tampoco hay nadie es probable que se hayan ido a a 1 ahora si se han ido a 1 madre mía el maxdar ese lo está gozando el maxdar lo está gozando lo está gozando en colorines y saborines lol lol plantado aquí por huevos vale 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 not bad not bad not bad donde está el sniper vale ya sé dónde está ya sé dónde está qué what lol jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Random shot I know I know que ha sido random shot Lo que tú quieras, chaval O sea, un tío que va 8-0 Le he metido un spray Con la Evo En todo el cuerpo, aunque estaba más muerto Que su puta madre Y todavía dice que es random shot, ¿no? Venga, chaval ¿Muere? ¿Pero por qué no muere? ¿Tampoco aim tengo o qué? ¿Tampoco aim tengo? No me jodas, Rafa No puede ser que tenga yo Tan poquito aim No puede ser Vamos allá, eh, venga Chavales Vamos con Movimiento Ceci Esto se puede remontar, eh Esto se puede remontar Esto se puede remontar Ese fallando ahí El sniper Vale, se lo cargan Así vamos bien, eh Vale El death de antes Cuidado con ese de ahí ¡Lol! Vamos a meterle ahí un humito Vale Y a ver dónde vienen Porque tendrán que plantar en algún momento En algún sitio, ¿no? ¿Qué quedan? El médico y ese El médico y ese El médico está afuera El médico está afuera Y este se ha pirado, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué rondita! Me he marcado Sí, señor Sí, señor Sí, señor Son duros de pelar Esta gentuza, eh Me voy para uno, ¿no? Que se va todo el mundo para uno Porque Porque sí Madre mía, se han ido dos Hay uno con menos 100 chinos Menos 100 puntos, ¿vale? Aquí puntos Chinos y puntos es lo mismo Quiero decir que se dice así No es que sea lo mismo Obviamente Vale Ahí arriba hay uno, ¿eh? Ahí arriba hay uno Arriba hay uno Vale ¡Ah! Me he matado a uno Pero no puedo No puedo matarme a todos ¡Come on! ¡Come on! ¡Vamos para dos! ¡Vamos para dos! Pero queréis seguir la bomba Retrasados Madre mía Lo he tirado fatal Lo he tirado fatal Fatal de los fatales Vamos, 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 vamos Planta, planta Perfecto Perfecto, perfecto Viene por detrás, ¿eh? Viene por detrás ¡Mátalo! ¡Por Dios! Y por tu madre, mátalo Vale ¿Qué quedas? Dos, ¿no? ¿Qué dices, tío? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué problema tiene esta gente con eso? Vale, vale Es un francotirador, ¿eh? No le da tiempo Aguántale, aguántale Perfecto, perfecto Genial Genial, genial, genial Vamos a dos otra vez 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 No es mi día, XD No pasa nada, hombre No pasa nada A ver Tenía que haberme cogido las botas sigilosas, tío Tenía que haberme cogido las botas sigilosas Vale, vale Déjame plantar, déjame plantar, déjame plantar Vale Aquí planta la peña Perfecto Por aquí atrás no viene nadie A ver cuando salga de ahí la rata No sé por dónde vendrán, ¿eh? Vale, por allá al fondo viene uno ¿Me ha visto, tío? No creo, ¿no? No creo que me haya visto Bien, 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 bien Bueno, es que da un ingeniero Es que da un ingeniero ¿Qué dices? O sea, es que vamos a ver, tío Le he oído, me he metido Le he empezado a disparar antes ¿Y por qué coño pasa eso? ¿Por qué coño pasa eso? No entiendo No entiendo por qué coño pasa eso Nos la jugamos ahora a uno, ¿eh? Porque ellos yo creo que van a ir a dos ahora Yo creo que van a ir a dos No te puedo subir por ahí, lo siento Vamos a ver, voy a soltar aquí la bomba ¡No! Las putas manía de... Del otro juego que funciona al revés, tío Mira, vete a la mierda, macho Vete a la mierda Mátalo Bien, 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 bien Ahora ya si me revives Viene uno, viene uno, viene uno Viene uno, viene uno, viene uno Viene uno Vaya destrozo Vaya destrozo Vaya destrozo ¿Y por qué el Sini este... Si es top Top de entre los topes? Ay, Dios Pues nada Ahora vamos donde digan ellos Diez, siete No va mal Oye, soy el primero Vamos a dos ahora ¿Por qué la gente quiere expulsar a...? La gente se pone nerviosa echando hostias, ¿eh? Vale, por si acaso sube por ahí No somos el primero médico Porque como esté ahí el francotirador Te pone el culo Te pone el culo como la bandera de Japón, chaval Te pone el culo como la bandera de Japón Vale A ver si viene alguno por aquí Aquí ya no queda nadie, ¿no? No, y la bomba ya está Esta la ganamos Esta la ganamos Tiene toda la pinta del mundo, ¿eh? 22 segundos O hacen el destrozo del siglo Nada, nada No tienen nada que hacer No tienen nada que hacer Vamos a... A meter aquí una Claymore No me acordaba que tenía Claymore, tío Ya... Se me olvida que juego de ingeniero Y se me olvida que tengo Claymore Perfecto Bueno, bueno Estamos ahí, ¿eh? Está la partida tensísima ahora mismo Vamos a ver qué hacemos ahora Shini al class Nos van a pillar en dos una de estas, ¿eh? Nos van a pillar en dos una de estas Nos van a pillar en dos Nos van a pillar en dos Está clarísimo ¡Ay, no me da el ratón! ¡No me da el ratón! Estaba claro que nos iban a pillar en dos ¡Tú! ¡Sí, señor! Ahora revíveme ¡Revíveme! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Es lo que le pasa No obstante No ha sido mala partida, ¿eh? Porque, tío, le he empezado a disparar siete horas antes que él a mí Es imposible que me haya matado En fin Bueno, sí que es verdad que él es fusilero y llega más su arma que la mía Aún así, yo tenía yo creo que menos blindaje Pero aún así, con todo y eso En la ronda anterior me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado Fijaros sin VIP, tío Lo que digo siempre 236 me dan de dinero Y veréis ahora en reparaciones Serán 700 o 800 dólares 500 dólares, algo así A ver si empieza ahora en junio De todas maneras el evento Y siempre te van dando potenciadores Poco a poco, ¿vale? Pues nada, chicos Yo voy a dejarlo aquí Espero que el vídeo os haya gustado tanto más como a mí jugarlo Y nos vemos en el siguiente ¡Chao, chao! Chau Chau